Las orugas nacen entre febrero y marzo y están hasta fines de año, hasta diciembre, enero casi. Los adultos vuelan solo dos meses, por lo cual es una especie con un ciclo biológico muy prolongado. Está como bastante expuesta a acciones tanto naturales como antrópicas. Bueno, nosotros trabajamos en el vivero de plantas autóctonas de la Reserva Ecológica Costa Negra Sur, cuyo fin es plantar dentro de la reserva y tratar de recrear ambiente lo más parecido posible a los naturales. Nos sirve como vínculo, como símbolo, porque los colores son similares a la bandera. Ella es una mariposa grande. Es una mariposa mágica, realmente, yo digo que es de cuento de hada. Y realmente verla, nosotros les decimos que tiene un vuelo como pausado, ¿no? Y como que flota en el aire. Y verla volar acá, la verdad que es emocionante. A uno se le pone la piel de gallina. Y sabíamos que acá en Costa Negra Sur, en este momento, se puede ver la mariposa bandera argentina, que es una mariposa nuestra, autóctona. En color blanco, con algunas vetas celestes, que lo que hace es en estado adulto, bueno, se fecunda y pone sus huevos en determinadas plantas, ¿sí? Es muy especial, la verdad que increíble. Primero, la reserva, tener esta reserva pegada a la ciudad de Buenos Aires, con todos esos edificios, la verdad que vale la pena conocerla. Bueno, acá nos encontramos con un ingá. Este ejemplar está plantado, todos los ingá en realidad está plantado, igual que los bugres, los coronillos. Ellos recién hace pocos años empezaron a ver guanovales espontáneos, que es la idea nuestra, que empieza a crecer espontánea y nos necesiten de nosotros. O sea, acá se ven de a decenas, digamos, porque, bueno, están las plantas. Y gracias a eso, la mariposa ahora se puede ver acá, porque pone sus huevos, es decir, ovipone, en estas plantas. Eso, ese huevito, crece ahí y alrededor de 10, 15 días sale una oruguita. La oruguita, que es de color rojo, sí, que tiene muchos pelitos de color rojo, es preciosa, está en esta oruga y se va a alimentar y va creciendo. Esta es una de las mariposas, digamos, que no se alimenta sobre flores, como la mayoría. O sea, no oliva sobre flores, sino sobre crementos, frutos pasados, muy maduros, o savia de árboles, o salis minerales. O sea, necesita de esas fuentes, digamos, para prosperar. Más que nada, ella vuela y no son de posar demasiado durante el día. Vuelan más que nada las horas más calientes del día. Han dejado observadores de mariposas importantes decirte que hay gente que se junta de a decenas a observar estas mariposas, para la importancia que tienen. Para la ciudad, el único lugar que se ven en mucha cantidad es acá, en este sector de las reservas. Bueno, estoy acá principalmente porque me fascina la mariposa bandera argentina. Hace un tiempito que empecé a estudiar el comportamiento del Epidópteros. Y bueno, lo importante de esto es poder tenerla acá y disfrutarla, y que todos los ciudadanos sean partícipes de este hermoso fenómeno. En diciembre se genera el otro estadio, el tercer estadio, que es el estadio pupa o crisálida. Ahí se mantiene y es donde ocurre la metamorfosis, que cambia toda la estructura del organismo de oruga y se transforma en mariposa. Justamente esto llevó muchos años, es un trabajo que tarda muchísimo y los resultados se pueden ver ahora. Y bueno, es importante, lo que se hace es recrear su hábitat, porque ya hace un tiempo empezaron a destruirse los bosques de coronillo, donde la especie habitaba, donde estaba su hogar. Y entonces, de a poquito, se fueron incorporando sus plantas hospederas en estos lugares, en estos nodos de alta biodiversidad, en este caso en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Poder ver la mariposa como la vimos, la verdad que un regalo increíble, así muy emocionante. La verdad que no tengo palabras para describir la emoción de ver a las mariposas volando así con ese vuelo tan especial. No sé, es como, bueno, hay que verlas, hay que verlas. Uno también de mis objetivos y de muchas de las personas que está trabajando para conservar esta especie es que la mariposa se empiece a mover en todo lo que es la costa, desde Punta Indio, que era su hogar, su lugar, en donde está el talar de conchillas, donde había coronillos justamente, que es su planta hospedera, y que de a poco esa mariposa se pueda ir moviendo por el río de la Plata y empezar a verse en San Isidro, en Vicente López, en toda la costa del río de la Plata. Sí, la idea hace muchos años, Burkín, en la década del 50, fue un relojero y entomólogo suizo que él sugirió que se la declare mariposa nacional porque eso iba a ayudar a su conservación, ser más conocida por el común de la gente y demás, plantar coronillos en toda la ribera, cosa que haya más mariposas y eso vaya de la mano de su conservación. Así que, los últimos años estamos tratando de elevarlo eso al Congreso, cosa que se declare formalmente mariposa nacional. Si se puede, monumento también, pero que sea monumento nacional, como lo es también el ceibo, el hornero en su momento, ¿no? La idea es que eso vaya de la conservación a futuro y que, bueno, tenga más interés a nivel educativo y general para lograr que, bueno, la mariposa pueda seguir prosperando en la ribera de la provincia y de la capital también. Con algunas ONGs estamos tratando de eso elevarlo, como que tiene que dar el visto bueno para eso elevarlo y después que haya sanción y, bueno, que una cosa vaya atrás de la otra y que se pueda lograr, digamos. Creemos que, bueno, es cuestión de tiempo porque ya hace un par de años la mariposa es cada vez más conocida por la gente y, bueno, como la clave es la difusión y la conservación desde la educación en adelante.